Conocedores de la potencia física que siempre exhiben los hondureños, los nuestros ya tomaron las precauciones para el sábado. Bueno, no, no, si tenemos que jugar fuerte no hay problema, nosotros somos jugadores que tenemos que estar siempre atentos a jugar contra cualquier equipo, bueno, para nada es un secreto que es una final contra Honduras, Honduras y Costa Rica siempre ha sido un clásico y bueno, ahora no va a ser la sección todavía más. Otro punto que cuidarán es el veloz ataque de los catrachos, algo que le ha hecho daño a la CL como cuando lo practicó el Salvador con un solo hombre en punta. Tener cuidado a esos contragolpes, a esos pelotados que ellos puedan tirar. Costa Rica, Honduras juegan el próximo sábado a las 3 de la tarde aquí en su teletica.